que sirven en diferenciarse hacia linfocitos tipo B. Como nosotros recordaremos, dentro de la inmunología, al momento de que un antígeno está expuesto o se expone hacia los linfocitos B, estos tienden a diferenciarse y luego diferenciarse hacia células plasmáticas. Y estas células plasmáticas lo que van a hacer es segregar inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas, que van a ser específicos para cada enfermedad. Entonces, va a estar aquí la radicalización de esta enfermedad, un aumento de células plasmáticas que aumenten la producción de inmunoglobulinas y dentro de las inmunoglobulinas, dentro de sus componentes específicos, que van a dar esto una característica clínica y fisiopatológica de esta enfermedad. Entonces, nosotros podemos ver, dentro de la pregunta inicial que yo hacía, era cómo es que una enfermedad hematológica puede generar una crisis traumatológica, fracturas, osteoporosis, osteopenia. Pues bueno, se refiere a que la célula plasmática, que presenta alteraciones genéticas, suele unirse a las células estromales de la médula ósea, de las células del hueso, y lo que hacen es directamente a través de los mediadores RANK y los ligandos de los dos mediadores RANK, activar la reacción osteoclástica. Eso es lo que produce que se genera una resorción ósea del tejido óseo. E indirectamente, perdón, la célula plasmática también a través de los mediadores de la DDK1 inhibe de manera directa a la activación osteoblástica y por ende, como inhibe la activación osteoblástica, los osteoblastos lo que hacen es dejar de producir la OEPNG y por ende no inhibir el RANK y los ligandos de RANK. Entonces, sumando todo esto y sumando todos estos factores que se van agregando, entonces vamos a tener que los pacientes van a generar este tipo de lesiones lísticas y blásticas, dilíticas y blásticas a nivel de lo que es el hueso. Aparte de eso, la estimulación de las células plasmáticas y también las células estromales del hueso van a provocar una osteogénesis que va a generar también un aumento de los factores de inflamatorios, entre ellas las principales, la interleuquina 6 y también factores de angiogénesis, en este caso serían los factores de crecimiento endotelial. Esta va a ser per se la fisiopatología de por qué el mieloma causa el lisis blásticas, perdón, presencia de lisis o una activación osteoclástica a nivel de hueso. Pero dentro de la fisiopatología y cómo es que nosotros vamos a determinar el crecimiento de las inmunoglobulinas en otros pacientes, va a estar determinado sobre todo la obtención, la hiperproducción de las inmunoglobulinas por la célula plasmática y en específico, dada tanta cantidad de lo que produce estas células aberrantes, que también se puede aumentar, que de hecho se da un incremento también del aumento de la producción de cadenas ligeras, que de hecho nuestros pacientes van a tener dentro de las principales complicaciones debido al aumento de las cadenas ligeras y que va a ser parte de nuestro diagnóstico que nosotros vamos a tener con nuestros pacientes. Aquí nosotros vamos a poder ver cómo las inmunoglobulinas van a estar atadas dentro de la cadena pesada y también cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras van a ser producidas por las células plasmáticas y dado su alta producción, va a generar varias complicaciones a nivel, sobre todo a nivel de tipo renal. Entonces nosotros hemos esclarecido de cómo es que la fisiopatología del mieloma puede llegar a tener algunas complicaciones a nivel óseo. Entonces nuestra clínica de los pacientes va a estar determinada en que encontrar sobre todo las principales complicaciones que se dan. Y dentro de esto se ha descrito dentro de la sintomatología clínica que puede tener un paciente se conocen como criterios CRAB. CRAB en inglés como si fuese cangrejo. ¿Por qué razón? Esta resorción ósea a nivel de los huesos puede generar una elevación de calcio. Nosotros estamos hablando posiblemente elevaciones de calcio mayores a 11 miligramos sobre decilitro. Bueno, aparte de eso también por elevación de calcio puede generar una falla renal. Esta falla renal puede ser de manera aguda o crónica. Tanto por elevación de calcio como también por el hecho de una nefropatía que se da. Que es una nefropatía por cilindros por el incremento de la secreción de las cadenas ligeras a nivel de las inmunoglobulinas. Entonces nosotros vamos a tener que estos pacientes dentro de los criterios clínicos pueden presentar falla renal cuya creatinina sérica puede ser elevado mayor a 2 o caballo filtrado puede ser de menos de 40. Por lo general esta falla renal puede ser una falla renal aguda si es que el mieloma puede detectarse de manera temprana. Sin embargo, nuestros pacientes a veces pueden presentar cursos de 1 o hasta 2 años en los cuales puede desarrollar algún tipo de mieloma y que no se identifique una causa de una falla renal. Y más bien muchos pacientes que tienen falla renal al momento de la evaluación que se hace pues bueno nosotros podemos notar que en los exámenes se puede presentar un aumento de las inmunoglobulinas a nivel del panel que se pide dentro del inicio del diagnóstico. Entonces eso nos llevaría a sospechar que un paciente puede tener una falla renal asociada o un mieloma múltiple. Aparte de eso se da cuadros de anemia en el cual la anemia por lo general se describe como menor a 12 gramos sobre decilitro y por sobre todo los criterios de lesiones óseas a nivel como podemos ver en las imágenes nosotros vamos a tener lesiones algo característica del mieloma que en este caso es como lesiones en sacavocados que se puede dar en todo el esqueleto. En todo el esqueleto. Entonces nosotros vamos a tener pacientes que vamos a tener lesiones líticas que vamos a tener mayor predilección a ser fracturas patológicas y hacer una estopenia severa. Estas son dentro de las principales características clínicas que pueden determinar que un paciente puede tener mieloma. Sin embargo, en los pacientes que suelen tener mieloma, por lo general el mieloma múltiple puede catalogarse dentro de las gamapatías monoclonales y dentro de eso puede haber bastantes criterios de diferenciación diagnóstica con otras entidades. El mieloma múltiple entra dentro, por ejemplo, la gamapatía monoclonal de significado incierto y también como un mieloma sintomático o un mieloma indolente. Tenemos que hablar de un paciente con mieloma múltiple cuando cumple ciertas características y sobre todo cuando se empieza a presentar de manera sintomática. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, dentro de las patologías que nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, es de que una gamapatía monoclonal de significado incierto por lo general va a ser como un predilector que a futuro puede desarrollar un diagnóstico, perdón, una enfermedad que es mieloma múltiple. Dentro de esto nosotros vamos a tener características clínicas como por ejemplo la proteína M, que en este caso sería el compuesto monoclonal de la célula que está segregando, va a ser por general menores a 3 gramos sobre decilitro y que cada año que aumenta puede incrementar un 1% de progresión hacia el mieloma múltiple. De igual manera, el mieloma múltiple indolente o asintomático por lo general empieza a presentarse ya algunas características como por ejemplo la elevación de proteína M y que tiene mayor probabilidad de desarrollo de esa mieloma múltiple. Y en cambio el mieloma múltiple, per se como lo había comentado, ya es per se la fase sintomática. Aquí me gustaría analizar este gráfico porque va a ser más o menos cómo va a ser la evolución de un paciente con mieloma múltiple. Al momento de que yo mencioné que un paciente con mieloma múltiple no tiene per se una cura en la actualidad, nosotros vamos a tener que al momento de que un paciente desarrolla mieloma múltiple, a nosotros diagnosticar y dar una primera línea de tratamiento a favor del tiempo, nosotros vamos a tener que los pacientes siempre van a tener una recaída de la enfermedad. Nosotros vamos a insistir con una segunda línea de quimioterapia y así consecutivamente hasta que el mieloma múltiple se presente de manera refractaria. Y pues bueno, ya la sobrevida global dependerá de cada línea de tratamiento, las probabilidades diagnósticas, la estadificación del paciente. Pero como vamos a ir viendo, el paciente con mieloma múltiple va a terminar en un periodo de refractariedad en donde nosotros no vamos a poder dar ningún tipo de tratamiento per se a estos pacientes. Entonces, per se en algunas bibliografías señala que, por ejemplo, en los estadios previos de mieloma múltiple que en este caso sería en el mieloma múltiple asintomático o en el significado incierto que, por ejemplo, se puede retrasar este tipo de progresión a semiloma múltiple con el uso de lena denomida y que el retraso puede ser aproximadamente de unos 2 a 10 años. Y el riesgo de progresión obviamente va a aumentar si es que la proteína acérlica está elevada, si es que la infiltración anidolada o sea de las células plasmáticas está elevada o si es que las cadenas libres que ya había comentado previamente están elevadas o mayor de 20. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico de mieloma múltiple? Bueno, hay que también decir de que dentro de los principales diagnósticos dentro de los principales criterios de diagnóstico nosotros vamos a tener que también sumar los eventos definitorios de mieloma múltiple puesto de que dentro de los antecedentes de mieloma múltiple dentro de mieloma múltiple indolente, etcétera también pueden darse casos distintos por ejemplo, una leucemia de células plasmáticas puede darse un plasmocitoma óseo o un plasmocitoma extremidular Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos perse de mieloma múltiple? Pues bueno, que primero deberá tener una presencia de mayas de 10% de células plasmáticas infiltradas sin médula ósea o puede ser una biopsia confirmatoria del plasmocitoma óseo o igualmente una biopsia confirmatoria del plasmocitoma extremidular Hay que decir que el plasmocitoma extremidular es una de las enfermedades menos frecuentes en cuanto a los dentro de las gramapatías monoclonales Pero aparte de eso nosotros tenemos que tener en cuenta que el evento definitorio de mieloma múltiple va a ser los pacientes que tengan ya el daño de órgano diana en este caso paciente que cumpla con los criterios CRAV o alguno de ellos o una presencia mayor del 60% de células plasmáticas en médula ósea Hay que decir que por ejemplo dentro del mieloma indolente o el asintomático nosotros podemos tener una alteración de células plasmáticas pero que por lo general va entre 10 al 60% Por una vez que nosotros tenemos una presencia de una infiltración mayor del 60% de células plasmáticas en médula ósea pues bueno estaríamos confirmando que nuestro paciente tiene mieloma múltiple Aparte de eso nosotros tenemos en la mayoría de nuestros pacientes un ratio de cadena ligera libre alterada versus una no alterada que se mide a nivel sérico dentro de los exámenes sanguíneos y nosotros podemos encontrar también que en el estudio de resonancia magnética podemos tener alrededor de una lesión focal que sean mayores a 5 milímetros de tamaño como nosotros podemos ver en las imágenes Entonces dentro del diagnóstico que vamos a hacer también necesitamos ampliar los exámenes que nosotros vamos a hacer a nuestros pacientes porque hoy en día tengo unos criterios para diagnosticar para diferenciarlo porque ya sabemos que hay diferentes formas que se manifiesta la grava patrón monocional y se diferencia de bien de la MEBUS y la grava patrón monocional en la ciudad de la ciudad si nosotros vemos o se han visto los estudios de los pacientes a 65 años un 100% de la población de esa edad puede tener una grava patrón monocional en la ciudad No sabemos si se va a quedar ahí, si se va a volucionar cronalmente o si en algún momento se desarrolla el cronal de la tratamiento. Por eso se han detenido en los criterios en el método. Es decir, los diagnósticos no son diferentes, pero el evento del criterio en el método significa que el criterio no quería la tratamiento. La criterio no quería la tratamiento. Porque el mismo del criterio decía, no necesariamente indolente, porque no va a cumplir la tratamiento. Porque ahora se ha dado cuenta como estábamos en el método. No es una enfermedad indolente. Estamos hablando de una menor carga tumoral, que probablemente se demotice un poco más inesperada en este tratamiento. Dentro de los miembros se pueden clasificar en bajo o alto bien. Y los altos mínimos justamente son los que mayor discusión tienen de que si hay que tratarlos y no tratarlos. Algunos han a favor de tratarlos, otros han a favor de tratarlos. Incluso en el último año que tuvimos estudios, donde los miembros y aquellos datos riegos hacen un protocolo de tratamiento para intentar desaparecer la crona amarilla. Y lograban un 30 o 40% de eso a la reducción. Entonces, esto que tú te hablas del criterio, que es los primeros criterios de diferenciar entre un miembros y un miembros. Entonces, para empezar, ¿verdad? Entonces, inicialmente, cuando nosotros tenemos el diagnóstico de mieloma múltiple, nosotros a nuestros pacientes pedimos un hemograma completo, una química completa, dentro de los estudios que vamos a pedirles será la beta-2-microrbolina, la LDH y demás parámetros, por ejemplo calcio, que ya hemos visto que tiene una alta alteración de estos pacientes. Y dentro de los estudios que también vamos a hacer, va a ser un estudio de electroforesis de proteínas, bueno, estudios de proteínas, que en los principales va a ser electroforesis de proteínas, lo cual realizamos de manera externa, en donde nosotros vamos a ver que en este tipo de hemopractías monoclonales se va a presentar un pico monoclonal a nivel de las, en el estudio de electroforesis de proteínas. Entonces, aparte de eso, nosotros vamos inicialmente a estudiar las proteínas porque van a ser una forma en cual nosotros vamos a mantener un control posterior al tratamiento de los pacientes. Nosotros estamos indicados sobre todo a hacer la dosificación de proteínas y medir una proteinuria en orina de 24 horas. El diagnóstico per se del mieloma múltiple, vamos a hacer una evaluación medular en el cual vamos a hacer un aspirado de medula ósea y una biopsia de medula ósea. En el aspirado de medula ósea que nosotros realizamos vamos a pedir sobre todo una enfermedad mínima o residual porque nos va a ayudar a hacer el control y el control de la enfermedad posterior al inicio del tratamiento. Al inicio es un inicio nuevo que tiene un monoclonal. Cuando uno de los pacientes han iniciado un tratamiento, se quiere hacer una evaluación con el óptimo, el ciclo de la obesidad, ahí empieza la carga laboral para practicar ya otras planes, ahí sí que se hicimos una enfermedad mínima o residual. Pero no se tiene claro cuál es el concepto de enfermedad mínima o residual. Es la enfermedad mínima o residual que nosotros podrámos detectar por los medios de diagnóstico que tenemos. Entonces una vez se la comienza a pedir posterior al inicio del tratamiento. Un diagnóstico lo que usted pide es un inicio del tratamiento. Si lo que puede especificar, por ejemplo, la ciclo de medicina tiene que ser un malenco para la mejora de la humana nacional. Porque el euroflor es el cliente permite vivir en el cliente de millones de cadenas. Eso sí puede ser un cartero. Pero en el mínimo residual que tú lo pides después de haber aumentado un ciclo de medicina. Y por qué un poco buscamos eso? Un poco para que comprendan por qué ahora tiene mucho impacto en la enfermedad mínima residual. Ustedes tienen que entender que los cánceres son una enfermedad cronálida. Y es capaz de dos controles. Controles físicos de las propias células y controles físicos de la inmunidad. Por qué cada vez se sigue provocando la enfermedad mínima residual como objetivo. Y es muy importante que se lo vaya a probar en la docencia y en todas las enfermedades. Porque quizás esa enfermedad misma es muy tolerable que el cual tiene el cuerpo. Es decir que si reducimos tanto la carga del tumorante, probablemente esa cantidad de gente que queda enfermedad, el cuerpo la toda condena. Por eso es muy importante que no haya un escape total muy desagrado. Tal vez tendrán una enfermedad curable, va a ver que estamos tratando. Debe ser muy tolerable. Por eso cada vez una enfermedad es muy, muy importante. Pero que no sea un diagnóstico, sino que no sea un diagnóstico, un diagnóstico, un diagnóstico para la guardia. Y dentro de los estudios que también vamos a hacer es, vamos a hacer una evaluación genética, de ahí con estudios de FIS de hibridación in situ. Porque, bueno, la mayoría de estadificación y las guías clínicas ya se van inclinando hacia el tratamiento de la estadificación, dependiendo de la estadificación citogenética de los pacientes. Y aparte de eso, se realizarán estudios de imagen al inicio del tratamiento, que va a ser una de... Bueno, dentro de los estudios de imagen, la serie OCE últimamente ya se está desaconsejando realizar por su baja sensibilidad en estos casos. Y lo que se recomienda hacer es una P de dosis bajas a nivel total de cuerpo. Solo en el caso de que la tomografía de dosis bajas sea inconcluyente, entonces nosotros pasaríamos a otro tipo de diagnósticos, que sería mediante resonancia magnética o también mediante PET-SCAN. Y un poco... falta de... es decir, que es un sistema magnética, que es probablemente más evidencia de realizar el mismo cuerpo. Y entre menos sensibilidad y necesidad, es obviamente... la serie o sonocastásica que es que tenemos. Por lo que tenemos otra opción, podemos dirigir hacia donde queremos llegar a la resonancia magnética. Lo adecuado es tener mínimo una tomografía bajo volcán. Mínimo, eso sería lo adecuado. Esperemos que en el futuro se pueda... ya... no sé si en el año 3 se pueda tener el PET, que tiene mayor sensibilidad. Incluso la tomografía bajo volcán. Es un poco lo que a nosotros nos pasa, porque cuando queremos definir la respuesta, se puede tocar claramente. Tenemos todavía masas residuales, no sabemos si existe, la cantidad de tomografía o no. Hay que existir en grandes sesiones indican que todavía no hay el proceso de... como que ustedes ponen que el idioma es como una bolilla, ¿no? Que es un hueco. Entonces, para llenar de un hueco de una manera, tengo que coger y comer masivo. O sea, para llenar ese hueco, el cuerpo se demora. Hasta 12 semanas, por mano. A veces lo de llenar con grasa, o con híbrido de oro. Entonces, ese efecto incluso se puede seguir viendo la persona si te puede decir que tiene razón para hacer. Por eso es la importancia de la relevancia del PET, porque en el día, la actividad metabólica tumoral sobre esa clase. Entonces, igual. Entonces, dentro del diagnóstico, uno de los principales que vamos a tener, y actualmente que se debe estar orientado, es llevar a nuestros pacientes hasta... hacia el diagnóstico citogenético. Porque esto nos va a dar sobre, si es que un paciente tiene un alto riesgo, o sea, la enfermedad de mieloma múltiple, se puede catalogar como de alto riesgo, o sea, con eventos adversos mayores, o una enfermedad de mieloma múltiple con riesgo estándar. Entonces, nosotros vamos a tener que, dentro de las principales alteraciones que tenemos en los pacientes con mieloma múltiple, va a ser, por ejemplo, las traslocaciones. Y en este caso, van a ser dentro de las patologías más frecuentes, van a ser aproximadamente un 60% de los pacientes que vamos a tener con mieloma múltiple. Y dentro de las traslocaciones, que van a ser, de hecho, muchas, nosotros tenemos que definir que, por ejemplo, la traslocación 4-14 y la traslocación 14-16 se catalogan como de peor... Ya se cataloga como de riesgo... de alto riesgo, o como un riesgo adverso, en cambio, con relocaciones... Eso es significativo. Bueno, estamos presentando el sur, para la surta de distancia. No se me está escuchando. Ah, ya se. ¿Pueden irse para el reporte? No, no. No, mejor. Puede pasar el camino. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué implica tener ese tipo de mutación? ¿Alto riesgo D? ¿Por qué yo defino un paciente que es de bajo, o sea, que es de riesgo estándar o de alto riesgo? ¿Qué importancia de eso? Bueno, sobre todo se ve en la sobrevida de la enfermedad. Exactamente. Los pacientes con la estadificación de alto riesgo suelen tener una sobrevida global mucho menor comparada con los pacientes de riesgo estándar. Estamos hablando más o menos de que los pacientes que suelen tener el riesgo adverse, perdón, un alto riesgo por lo general suelen tener igualmente recaídas más tempranas comparadas con los pacientes que tienen el riesgo estándar. Entonces, dentro de las traslocaciones que nosotros podemos evidenciar, la 414 y la 1416 son de las principales definidas como de un alto riesgo. Pero en cambio nosotros también podemos tener que, por ejemplo, un paciente puede tener ganancia cromosómica, que en este caso de las ganancias se ha visto que corresponde a un riesgo estándar. Sin embargo, la delección o la pérdida cromosómica se evidencia que tiene un peor riesgo, una peor riesgo, una peor progresión. Entonces... Existen ya clasificaciones un poco adaptadas de algunos centros porque para la terapia de bioma múltiple justamente ha sido adaptada al riesgo que tú puedas clasificar al paciente o adaptada a la enfermedad mínima residual. Eso es lo que se viene en las épocas modernas. Entonces, incluso adaptan a los pacientes que lo clasifican ya en muy alto riesgo, incluso muy, muy alto riesgo. Un poco para identificar esa población que no tenemos en realidad nada que podamos ofrecerle para modificar la evolución natural que va a ser mala en ese tipo de pacientes. Y en realidad, ni en los pacientes de muy alto riesgo no hemos encontrado estrategias muy eficaces como para prevertir realmente esa mala evolución. ¿Existe alguna? Sí. Ustedes han visto que las hemos realizado en ciertos tipos de pacientes. Por ejemplo, es el mioma, el trasplante del TAN. Pero, por ejemplo, ni siquiera ahora las cuádruples con dar a tu mumar, si bien logran mejores respuestas completas, logran mejores relaciones globales, incluso del 100% en estos tipos de pacientes, no han logrado modificar la evolución natural de la enfermedad. Que eso se ve implicado en una sobrevida libre de progresión o en una sobrevida global. Todavía no han logrado sostener esas excelentes respuestas en inducción. Ni tampoco hemos logrado con el trasplante en TARD revertir totalmente ese mal pronóstico. Ni tampoco hemos encontrado que hacer adecuadamente en la mantenimiento. Entonces, bueno, dentro de la estratificación y pronóstico del paciente inicialmente se utilizaban algunas calculadoras, bueno, algunas calculadoras, las índices de estratificación con, por ejemplo, la estratificación con Durisalmon, la revisión sistemática internacional, inclusive la revisada. Pero en la actualidad existe, por ejemplo, la clínica Mayo ha desarrollado una estrategia en donde se basa justamente lo que se le había comentado, de que la calculadora es la MS-Smart y da per se hacia las alteraciones citogenéticas que puede dar a cargo el meloma múltiple. Sin embargo, la estratificación que se utiliza, por ejemplo, es el índice internacional, que, por ejemplo, tiene en cuenta, por ejemplo, los pacientes cuya beta 2 microbulina es elevada o cuya albúmina es, perdón, si elevada y albúmina es baja, le cataloga dependiendo esos criterios. Pero la revisión de esta estratificación ya tiene en cuenta, por ejemplo, alteraciones citogenéticas de mal pronóstico. Sin embargo, dentro de los esquemas de tratamiento que se ofrecen a los pacientes, no está per se esta estratificación de riesgo, sino más bien hacia las alteraciones citogenéticas. Más que nada para saber sobre la sobrevida global de estos pacientes. Más allá de que muchas guías inicialmente catalogan, por ejemplo, los pacientes que tanto van a recibir trasplante como no, como mayor riesgo o menor riesgo, iniciales con una línea de quimioterapia que ya las vamos a ver luego. Entonces, dentro de la... Bueno, una vez diagnosticado nuestro paciente nuestra pregunta es si es que nuestro paciente puede ser candidato a no trasplante. Bueno, toca decirle que, por lo general, en el trasplante lo que va a ayudarnos es mantener una respuesta de consolidación en los pacientes que vamos a dar una quimioterapia de inducción. Pacientes que hayan respondido, que hayan tenido una respuesta a la quimioterapia que hayamos tenido una referente de una quimiosensibilidad hacia las drogas utilizadas inicialmente. Entonces, nosotros vamos a decir que, por lo general, la mayoría de pacientes, o todos los pacientes menores de 65 años y que no tengan comorbilidades, que hayan tenido una respuesta al tratamiento de inducción, van a ser considerados con criterio de elegibilidad para realizar un trasplante de médula ósea. Sin embargo, aquellos pacientes que son mayores de 65 años, por general, suelen ser seleccionados aquellos pacientes que, inclusive, hayan tenido una respuesta al tratamiento y en múltiples guías recomiendan que el criterio médico será fundamental en la elección de estos pacientes que son mayores de 65 años y que tengan más comorbilidades. Hay una pregunta. ¿Y por qué se trasplanta el trasplante? Bueno, esto... Porque, por ejemplo, si tu clasificación, un poco para que le explique, pues se pueden dar cuenta que un poco dirigir el esquema de inducción es si el paciente es candidato a trasplante o no. Entonces, si el pilar de tu decisión es eso, ¿por qué es tan importante trasplante el meloma? Bueno, nosotros hemos... Bueno, se ha visto que, por ejemplo, al momento que un paciente es diagnosticado de meloma múltiple, nosotros partimos en una línea serie, por ejemplo, en los pacientes que solo se ha dado, por ejemplo, solo trasplante y tienen, por general, una recaída mucho más temprana en cuanto a la enfermedad para iniciar una segunda línea. En cambio, los pacientes que son elegidos son trasplantados y tienen una terapia de mantenimiento, por lo general, se ve que aproximadamente, por ejemplo, un 50% de pacientes pueden tener su primera recaída a los 60 meses de iniciado el diagnóstico inicial. Lo que les explico un poquito es que el rol fundamental del tratamiento en el mundo de meloma múltiple, es un esquema de inclusión en un paciente fit, porque primero hay que determinarlo, hay que determinar si el paciente es candidato a un trasplante, es fit, cuando está su performante. Es fit, si no es fit, es frágil, porque también eso va a depender mucho al tratamiento pleno. Si es un paciente no fit y muy frágil, por lo general, lo ofrezco cosas de muy baja intensidad que no van a complicar. Si el paciente es fit, es candidato a trasplante, ¿por qué yo lo ofrezco a trasplante? Lo ofrezco a trasplante porque tanto en la pre-era de las nuevas drogas, ¿sí?, como los MIDS o los mediadores de protosoma, se demostró que el trasplante tenía un impacto en la sobreviaria y la progresión, quiere decir, en el tiempo que la enfermedad demora en aparecer o demora en aumentar su actividad. Lamentablemente, a pesar de varias revisiones o estudios, nunca se demostró un impacto real en la sobreviaria global, pero por eso es importante el trasplante. Los pacientes viven menos con la progresión de la enfermedad. Viven menos con la enfermedad. En realidad, es un poco, los conceptos modernos tienen que ir cambiando porque lo que importa en un mieloma es el tiempo en que tú te demoras en dar un siguiente tratamiento. Porque, así tú lo hayas dado todo y comienza a aparecer alguna enfermedad, uno no lo trata inmediatamente hasta que no haya todos esos esquemas infinitarios que presentó Roma. Entonces, en realidad, lo que importa comenzar a estudiar es el tiempo que yo me tardo en dar un siguiente tratamiento. Cuánto vive la sintesa. Entonces, ese es el rol de importancia del trasplante. Porque, tanto en la pre-era de los nuevos fármacos y en la nueva era de los nuevos fármacos con los fluidos, camisumil y garatoma, el trasplante sigue mostrando un claro impacto, ¿sí? en aumentar la seguridad y la protección. Entonces, por eso, a los pacientes FIT que puedan tolerar el trasplante, se les ofrece las altas dosis. Entonces, ¿pero por qué las altas dosis y me falan? Porque me falan es un fármaco muy bueno para mi, se dan en dosis. Ustedes pueden ver cómo damos a los pacientes no FIT, me falan por diaral, que son dosis muy bajas. Sin embargo, en trasplante damos 200 milagros metros cuadrados. Son casi 100 veces la dosis que damos por diaral. Entonces, los rescatamos con projetores hematopoieticos porque eso nos permite dar una quimioterapia que supere el umbral de tolerancia a la medulose del paciente y tratar de eliminar la mayor cantidad de enfermedad posible. Entonces, esa es la utilidad. Por eso, dividimos al paciente si es caninero o no caninero. Dentro de algunas contraindicaciones que por general pueden tenerse, por ejemplo, la cirrosis hepática, justamente porque al paciente con miloma múltiple se le da dosis altas de melpalam y está alto de metabolización hepática, puede generar más complicaciones que durante el tratamiento del trasplante que beneficia. Contraindicaciones relativas, infecciones no controladas, hepatopatías crónicas, fracción y erección baja, una capacidad de LCO con menor del 40%, una aclaración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. Que per se, esto sobre cómo se maneja esto en el área de trasplante ya se indicará en las siguientes exposiciones que mis compañeros lo realizarán. Entonces, inicialmente, por ejemplo, en la perspectiva actual, nosotros tenemos que, por ejemplo, cómo va a ser el tratamiento per se de un paciente que es candidato a trasplante y que le vamos a ofrecer trasplante. Bueno, nosotros vamos a dar una quimioterapia de inducción y evaluar respuesta posterior a ello. Si la respuesta es adecuada, nosotros procederemos a hacer una, un trasplante autólogo de medula ósea y posterior a ello vamos a continuar con un esquema de mantenimiento. Los, los trasplantes en tándem, o sea, en seguidos, por ejemplo, un trasplante autólogo de medula ósea que se da a un paciente, luego se espera la recuperación y luego otra vez trasplancarle, por lo general se recomienda hacer en los pacientes de alto riesgo. Eso que es cierto. Entonces, ¿cuáles van a ser los tratamientos de inducción en los pacientes? Bueno, nosotros vamos a tener que los pacientes, inicialmente, vamos a tratar de darles los esquemas que tengamos a disponibilidad. El esquema óptimo sería ofrecerle a un paciente el medicamento de daratumab, más el esquema de bortezomib, más salidomida, más la dexametasona, que se había visto que tenía una mejor respuesta y supervivencia sin progresión, por los trasplantes, aproximadamente un 53%. Por eso es la importancia como no sólo era el abrir el hecho de tener una disponibilidad de área física de trasplante, sino tener los medicamentos y las drogas adecuadas para que el tratamiento de trasplante sea lo mejor posible en nuestros pacientes. Actualmente, nosotros tenemos la disponibilidad de los pacientes que se pueden manejar con una quimioterapia con BTD, que en este caso sería el bortezomib, la talidomida, o el BRD, que es el bortezomib más la alena y la alena y la alena. ¿Qué nos demostró el estudio calciopea? Y es muy interesante no empezarlo brevemente. El estudio calciopea nos demostró que dar en primera línea al paciente combinado en múltiple lo mejor que lo podamos ofrecer, para obtener la mejor respuesta, negativizar la enfermedad mínima pasivalente, y que en su primera remisión sea la que más dure, es lo mejor. Después del estudio calciopea, que la metálica no te pude enviar de eso, porque ya hice ese análisis hace poco. Existen dos estudios más en donde se hace DARA bortezomib de la anidomía de hexametasona, que demostró lo mismo, puede confirmar lo mismo que demostró el estudio calciopea, con mejores respuestas. Y existe otro estudio con DARA bortezomib en la anidomía de hexametasona, donde incluso este estudio alcanza 100% de respuestas. O sea, los pacientes alcanzan 100% de respuestas, incluso aquellos pacientes de alto riesgo. Nuevamente, no logrando demostrar que estas buenas respuestas que se obtengan, se mantengan a largo plazo en aquellos pacientes de muy alto riesgo o de muy alto riesgo. Entonces, un poco eso cambió desde el calciopea, cambió un poco para el tratamiento, porque nosotros tenemos que ofrecerle al paciente en primera línea lo mejor que le podamos. Claro. En nuestros medios, lo mejor que le podamos ofrecer en primera línea, según lo que está en el cuadro nacional básico de medicamentos, es justamente lo que dijo el colegio. Boteosomita, la bilomía de dexametasona o el Plan Saibordé, que es Boteosomita, la bilomía de dexametasona. Tampoco para que sepan lo óptimo que tendríamos que dar, pero lo mejor que podemos ver en el país es lo que nos permite el cuadro nacional básico de medicamentos. Una característica dentro del manejo de mieloma, así podemos ver en todos los esquemas, es el uso de la dexametasona. La dexametasona no solo nos ayudará a disminuir carga tumoral hasta antes de iniciar el tratamiento, sino que también nos ayudará a disminuir toxicidades dentro de los principales medicamentos que nosotros utilizamos, el vortezonib, la talidomida, etc. Y controla mucho mejor a los pacientes, por eso la dexametasona por lo general va a estar de plano en todos los esquemas de tratamiento, inclusive en la recaída de nuestros pacientes. Entonces, la mayoría de guías, bueno, las guías dividen a los pacientes, como los pacientes de alto riesgo y los pacientes de riesgo estándar. A los pacientes de riesgo estándar la inducción de tratamiento que recomiendan es iniciar con lo mejor, con la quimioterapia más óptima. En este caso, podríamos dar un esquema de BDD por tres, cuatro ciclos y después llevarle a un paciente hacia un esquema de transplante ontólogo de médula ósea y luego mantenimiento con la inalidomida. También se puede hacer en estos pacientes una movilización para hacer una criopreservación de células progenitoras para tener en caso de que tengamos una recaída, tengamos una capacidad para poder ofrecerles al paciente un nuevo segundo trasplante de medulose, pero eso ya lo veremos en recaída. Y a aquellos pacientes que tienen un alto riesgo per se, nosotros deberíamos ofrecerles el daratumab dentro de la línea de quimioterapia y llevarle al trasplante, pero el mantenimiento sí será, en este caso puede ser con la inalidomida más un inhibidor de protasoma que sería con el cortesomil. ¿Qué demostró el mantenimiento de la inalidomida trasplante? Bueno, como vemos en esta imagen, el mantenimiento de esta enfermedad lo que hace es disminuir, si bien no aumenta la sobrevida global, pero aumenta el tiempo de enfermedad libre de enfermedad. Otra vez, sobrevida libre de enfermedad. Dos cosas del mantenimiento. En alto riesgo no hay algo que todavía quizás el exasomil pero todavía faltan estudios, pero no hay algo que de golpe sobre la mesa que eso tendríamos que dar. Antes, el estudio Demostró que hay algún impacto en alto riesgo, pero luego el español lo desmintió, entonces, no queda muy claro. El mantenimiento óptimo, que sí podemos decir, es por ejemplo, darle la inalidomida por trasplante a aquellos pacientes de riesgo estándar. Hay tres estudios que no solamente demuestran impacto en sobrevida libre de enfermedad o impacto en sobrevida libre de progresión, sino que, primero los pacientes tienden a profundizar respuestas, tienden a alcanzar más enfermedad mínima residual alimentiva, que es un objetivo muy importante. Y lo otro, es que, de estos tres, uno demostró impacto en la sobrevida global, y justamente de estos tres, el estudio es más grande y tiene mejor evidencia. Entonces, por eso, lo mejor, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros pacientes riesgo estándar, el riesgo estándar que hacemos trasplante, sería ofrecerles la inalidomida. Entonces, ese caso, por ejemplo, del señor Patricio Rosero, que a pesar que le hicimos trasplante, tuvo una enfermedad mínima en la ciudad positiva, no había una actividad definitoria del miedo, pero persistía. Sabemos que eso es de peor pronóstico, entonces, fuimos a una consolidación con botesoní, y calidad médica en esta zona, y mantenimiento con inalidomida, justamente, ¿para qué? para alcanzar, para alcanzar, para minimizar el impacto negativo que tiene que el post-transplante, haya continuado positiva en la zona mínima en la ciudad. Gracias. Entonces, ¿cuál ha sido la importancia del trasplante en la era actual? Pues bueno, lo que hemos estado comentando, con la, darle el esquema adecuado, y consolidación, y darle, ofrecerle al paciente con trasplante, pues bueno, se ha visto una sobrevida libre de enfermedad, mucho más larga, hablamos de meses, aproximadamente 60, entre 60, 80 meses, en los cuales no se va a presentar la enfermedad, pero como digo, siempre, los pacientes con mieloma múltiple en un momento, van a caer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, un artículo, en donde se había dado un esquema de BRD, versus un BRD, más trasplante, en el cual, por ejemplo, en cuanto a la tasa de la medición, que en este caso, debe estar enfocado hacia la medición de enfermedad mínima, residual, que sea negativa, nosotros hemos podido, se ha podido ver, que los pacientes, a los cuales se le ofrece el trasplante, un 80%, siguen negativizando la enfermedad mínima residual, a lo largo del tiempo, mientras que los pacientes, que no se le ofrece el trasplante, por general, esta enfermedad mínima residual, se positiviza, aproximadamente, un 65%, antes del resto del paciente. sin embargo, como hemos visto, la sobrevida global, no, no se modifica mucho, en estos pacientes, sino sobre... Claro, este es un estudio, muy interesante, porque, es un estudio, que nos permite ver, el rol de trasplante, a las terapias modernas, como Tessomil, la epidemia, siga habiendo, un rol importante, el impacto, en la sobrevida libre, progresión, por trasplante, desde, aproximadamente, más de un año, pero no solamente, tiene el rol, en el impacto, en la sobrevida libre de progresión. Ustedes pueden ver, que los pacientes, tienen mayores respuestas, post trasplante, y algo muy importante, sobrevida global, que es, negativizar, la enfermedad mínima residual. Entonces, ese es el rol, del trasplante, en las terapias. Por eso, sigue siendo, el pilar de decisión, de la inducción. Es candidato a trasplante, sí o no. Ese es el motivo. Bueno, en este caso, en los pacientes, que no sean candidatos, a trasplante, qué vamos a poder ofrecerles. Igualmente, la estadificación de riesgo, va a ser un determinante. Pero, por ejemplo, en estos casos, ya nos podemos constatar, hacia qué tipo de dosis, podemos manejar aquí, nuestros pacientes. Ya podemos identificar, mediante algunas escalas, si es que este paciente, puede categorarse dentro de FID, o frágil, y dependiendo de eso, modificar las líneas de quimioterapia, para su correspondiente reducción de dosis. Entonces, per se, el tratamiento inicial, de estos pacientes, suele ser muy similar, a los pacientes, que igualmente, son llevados a trasplante, pero como digo nuevamente, puede ser, con disminución, de dosis bajas, dependiendo de su comabilidad, y sus escalas, de fragilidad. Pero igualmente, estos pacientes, al momento de no ofrecer el trasplante, igualmente, como habíamos dicho, van a recaer en algún momento. Entonces, dentro de los esquemas, de los pacientes, que no son candidatos a trasplante, nosotros podemos encontrar, que a estos pacientes, ya se les, ya se ve, dentro de los esquemas, el uso del melfalán, como parte del tratamiento, pero igualmente, si es que se puede dar una quimioterapia, con un esquema BDD, o un esquema BTD, como una quimioterapia de inducción, sería lo más óptimo, para este tipo de pacientes. Entonces, cuando nosotros ya, procedemos a dar un tratamiento, a un paciente, nosotros tenemos que saber, cómo evaluar la respuesta, en estos pacientes. Entonces, existen varios criterios de respuesta, para ver si el paciente, respondió a una, una inducción, de quimioterapia. En este caso, tenemos que los pacientes, que tienen una respuesta parcial, una respuesta completa, pueden ser llevados a trasplante, mientras que los pacientes, con respuesta mínima, podemos ofrecerles, una segunda línea de tratamiento, o aquellos pacientes, que están en progresión, o en recaída de enfermedad, tendríamos que empezar, una nueva línea de quimioterapia. dentro del, dentro de la, en respuesta, que se va a hacer. O sea, eso, hablando un poco del mundo ideal, la idea es, llegar a las mejores condiciones, para trasplante. Pero, adaptando un poco, esa evidencia, en nuestro medio, si un paciente, alcanza una atención parcial, ¿tú lo llevarías a consolidar, con trasplantes, sí o no? No sé. Creía que no. Sí. ¿Por qué? Ya viste cuál es, el rol de trasplante. El rol de trasplante, proclamizar respuestas, alcanzar la remisión completa, minimizar, negativizar la enfermedad de la ciudad, y prolongar la solidaridad de la progresión. Entonces, eso se puede permitir, en países, del primer mundo, que tienen al alcance, un abanico de drogas, o tienen al alcance, de un calcio hay. Entonces, nosotros, si nosotros llevamos al paciente, a una segunda línea, explicaría, por ejemplo, dar, que podrías complicar, la movilización de células del paciente. Segundo, que ya quemarías una segunda línea. Entonces, en la segunda línea, ¿qué le podríamos hacer? Si a pesar del trasplante, o recae, recorre. Entonces, es un poco, de modificar las estrategias, que existen en el primer mundo, la evidencia que existe en el primer mundo, a nuestro medio. Entonces, por ejemplo, si el paciente demuestra, cumplir en la carga tumoral óptima, con buena revisión parcial, o muy buena revisión parcial, con buena revisión completa, debería ir a trasplante. Aquí. Entonces, el papel que se evalúa en el futuro, es sobre la evaluación de la enfermedad mínima residual, en este tipo de pacientes. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, los pacientes que alcanzan la enfermedad mínima residual negativa, tienen una, en cuestión de tiempo, tienen una progresión, perdón, un tiempo libre de enfermedad comparado, mayor comparado a los pacientes, pacientes que, por general, sí positivizan, pero, que mantienen una enfermedad mínima residual positiva. Nuestros pacientes, siempre van a presentar una recaída de esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros tenemos una recaída de enfermedad, nosotros nos tenemos que basar en los esquemas previos, para saber qué dar en este caso, en un futuro. Por ejemplo, si un paciente, no se ha, no ha tenido contacto, no se ha mostrado refractario, la lenalidomida, y tampoco se ha mostrado refractario, o hace una línea, con unos anticuerpos manoplanos de 38, que en este caso sería, el daratumab, se le podría dar este esquema de tratamiento. El daratumab, más lenalidomida, más, más la dexametasona. Pero, por ejemplo, en aquellos pacientes, que ya sí, que, que no se han presentado refractarios, la lenalidomida, y que, en su caso, también se ha presentado, se han presentado refractarios, o se haya dado antes el daratumab, pues tenemos, eh, otro, otro esquema de tratamientos, que pueden ser ofrecidos, que en este caso es la, 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 la nueva generación de inhibidores de trotosomas. Sí. En, el problema con tramisamil, son, los problemas caléacos, que ahora podemos ofrecer a, pacientes con cardiopatía, importante. Y, de igual manera, eh, los pacientes que, por ejemplo, se me ha mostrado refractarios, o sea, tratamiento de primera línea con la lenalidomida, pues, bueno, dentro de los esquemas, se pueden utilizar, esquemas con pompomalidomida, más dexametasona. La cosa es, bueno, aquí, Y lo que utilizaríamos un tercer fármaco como una terapia triple, de hecho la mayoría de estudios se ha visto que utilizar una quimioterapia triple versus dar solo una pomalidomida más de esa metasona tiene un mayor evento de mayor tiempo de sobrevida del paciente. Entonces nosotros a nuestros pacientes podríamos ofrecer, por ejemplo, en los casos de que no hayan mostrado refractariedad al dar a tomar, ofrecerles al dar a tomar. Y en el caso de que si en otro paciente haya sido refractariedad al dar a tomar, pues en este caso tendríamos otros esquemas de tratamiento con el calfizomib, la pomalidomida, etc. Sin embargo, bueno, pero a nuestro medio realmente, ese tipo de medicamento realmente no llegamos a utilizar y en otros pacientes que presentan recaídas en varios momentos, se llega a utilizar el melfalan como una de las opciones. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que, por ejemplo, aquellos pacientes que después de un trasplante de médula ósea tuvieron una recaída, si es que el tiempo aproximado es de aproximadamente unos tres años que se realizó el primer trasplante, se le puede ofrecer un segundo trasplante. Y en los casos que, por ejemplo, los pacientes que hayan tenido una primera línea y que no se le haya ofrecido inicialmente un trasplante, pero en una segunda línea nosotros podríamos ver la posibilidad de ofrecer un trasplante a nuestro paciente. En una segunda línea, quienes más se benefician los trasplantes son aquellos pacientes que tuvieron una recaída tardía. Aquellos que tienen, que demoran para volver a la enfermedad más de 36 meses, son los que más se benefician sobre el día de previsión y trasplante. Quizás a ellos que tienen una recaída precoz se benefician menos, o sea, les podría ofrecer, pero a ver ese punto es que se ofrecen menos y hay un poco que pensárselo más en lo que es beneficio, ¿no? O sea, beneficio-perficio. Entonces, por lo general aquí nos ofrecen. Tenemos un segundo trasplante, es decir, aquellos que lograron, tienen una soledad libre de previsión al grado de 36 meses, son los que tienen más impacto en beneficio. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones especiales en otros pacientes? Por ejemplo, dentro de la fisiopatología hemos visto que la insuficiencia renal es una de las principales complicaciones. En el caso de que los pacientes tengan una falla renal aguda provocada por una nefropatía por cilindros, nosotros podemos alcanzar, si es que nosotros damos una quimioterapia lo más pronto posible, en un porcentaje, entre un 70-80% de pacientes, esta enfermedad renal puede ser revertida, en otros casos no. Y por general en estos pacientes que tienen una enfermedad renal aguda se prefieren esquemas con vortezomil. En el caso de que se sospeche que la enfermedad renal sea distinta o sea causada por alguna otra patología que no sea causada por mieloma múltiple, pues bueno, nosotros podríamos solicitar una biopsia renal para identificar cuál es la causa que nos da la falla renal aguda. En pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, per se nosotros tenemos que tener la consideración en cuanto a los ajustes de medicación que se hacen durante los tratamientos de inducción y también que estos pacientes pueden llegar a tener trasplante, siempre y cuando las comorbididades no superen el beneficio sobre dar o no dar tratamiento con trasplante. Por lo cual en algunos pacientes con enfermedad renal crónica, es a veces controvertido al ofrecer el trasplante, más allá de que nosotros sí hemos tenido una paciente que hemos trasplantado con enfermedad renal. O sea, por lo general tienen una menor evolución, tienen una mayor tasa de mortalidad relacionada al tratamiento, entonces un poco aquellos pacientes que más o menos mueren por el trasplante son aquellos que ya están en el programa de diálisis. Por lo general, si el paciente ya está por online en la diálisis, por lo general es mejor que entre ya en un programa de diálisis al trasplante, a que se realice durante el trasplante. Tienen que tener una peor evolución, entonces, pero sí se les sigue ofreciendo. Entonces, bueno, me lo he visto que hubo un caso de pacientes con enfermedad renal crónica que trasplantaban e incluso una paciente que estaba en diálisis que trasplantaban. Entonces, sí se les sigue ofreciendo porque siguen teniéndose beneficio en la salud de la renal. Lo que se busca ahí es un poco disminuir el impacto de la modalidad relacionada al tratamiento que les da hasta el diálisis en la enfermedad renal. Entonces, ¿cuál se espera que sea el futuro en cuanto al tratamiento del mieloma? Bueno, se va a hacer las células CAR-T o T-CAR-CEL, que en este caso están muchos en el periodo de pruebas, en estudios fase 2, en este caso tenemos los esquemas con I-BECEL y con CITACEL, en el cual se ha demostrado que tienen una respuesta aproximadamente, en el caso del I-BECEL, un 73% de una respuesta buena y el CITACEL en un 97%. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes que están en estos estudios son pacientes que se les ofrece como tercera o cuarta línea de tratamiento. O pentas refractarios o ya grandes refractarios a línea de tratamiento. Bueno, las CAR-T-CEL están todavía en desarrollo, están en fase 2. Logran muy buenas tasas en respuestas globales, esa es la verdad, y también una buena tasa en respuestas completas. Pero pasa lo mismo un poco con el GAR, o sea, la inducción es muy buena, pero no es una opción curativa, sabemos que no vamos a curar. Entonces, ¿qué hacemos después de las CAR-T-CEL? Lo que se ha visto también, por ejemplo, sobre todo en estudios del CITACEL, que fue lo que, si no más recuerdo, obtuvo mejores respuestas, es que el tiempo, ¿no?, no es muy prolongado, como la gente está en la escuela. En los que sí se ha visto, que vienen en desarrollo cada vez un poco más fuertes, son en los anticuerpos bioespecíficos. En los anticuerpos bioespecíficos, por primera vez, tienen como que un impacto sobre la mesa, sobre esta población de pacientes que van tan mal. Perdón, están estudios muy iniciales, entonces, falta de evidencia todavía. Para terminar mi charla, vamos, en cuanto a las conclusiones que podemos tener en cuanto a la enfermedad mieloma múltiple, que esta es una enfermedad incurable y de mal pronóstico a largo plazo, que puede generar varias comorbiladas que afecten la calidad de vida del paciente, como habíamos visto. Que el estudio citogenético y los estudios de FIS de hibridación es determinante para definir el riesgo que tiene esta enfermedad, que todo paciente será candidato a trasplante, que obviamente que presente respuesta a un tratamiento inicial, salvo criterio médico por algún tipo de comorbilidad. Que la evaluación de respuesta en lo posible sea con enfermedad mínima residual y que todo paciente requerirá en un momento determinado de la enfermedad, pues, inclusive por trasplante, etc. Y que la terapia génica será el futuro y desplazará el trasplante de progenitores como medida de caída de enfermedad. Aquí tenemos, bueno, una imagen dentro de uno de nuestros primeros pacientes que se trasplantó en el área de trasplante. Eso es el momento. Muchas gracias. 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 Gracias por favor. Gracias. ¿Qué? La doctora Génesis de la Estrada. Muchas gracias.